se utiliza de una forma segura la tan temida resistencia eléctrica para calentar agua miren si quieren acercarse este tipo de resistencias son muy económicas más o menos valen como unos 2 dólares que vendrían siendo como unos 40 pesos el material con el que están hechas es más o menos algo así como que aluminio por eso es importante que al menos estas que son como que de aluminio que no son de acero inoxidable al menos estas en específico no se las de acero inoxidable y eso se lo recalco no se las de acero inoxidable estas no deben de utilizarse para calentar agua de consumo humano mucha gente me pregunta por qué bueno principalmente porque los fabricantes textualmente te lo dicen no se utilicen para calentar agua para consumo humano y bueno por la experiencia y por los comentarios que me han hecho en varios videos no se deben de utilizar para calentar agua para consumo humano porque la superficie de estas resistencias con el tiempo se va deshaciendo y luego todas esas partículas que se van deshaciendo se van mezclando con lo que es el agua y si tú las consumes te puedes envenenar la forma correcta de introducirlas en el recipiente que en preferencia se pide que sea un recipiente de plástico es introducirlas si quieres acercarte introducirlas en su totalidad no hay que dejar superficies metálicas si quieres checarle aquí no hay que dejar superficies metálicas fuera del agua y también se recomienda que al menos esta parte este pedazo de plástico que es donde está unido lo que es el cable de cobre con la resistencia eléctrica está unido por una soldadura esta parte también se recomienda sumergirla ¿por qué? porque si esto aparte se calienta aquí esa soldadura va a despegarse y se va a perder contacto entre el cable y la resistencia y ya no va a calentar en dado caso de que tu resistencia sea muy grande y no la puedas meter al menos estas que son de aluminio tú las puedes doblar un poco de esta forma y luego ya las puedes introducir de esta forma ya va a quedar introducido lo que es la superficie de la resistencia que tiene la soldadura y ya con esto la soldadura esa no se te va a fundir y no vas a perder contacto no se te va a echar a perder tu resistencia eléctrica ¿cómo conectar nuestra resistencia eléctrica a la electricidad? lo que se recomienda es primeramente introducir lo que es nuestra resistencia en el agua y luego ahora sí energizarla conectarla si quieres ver acá a la electricidad al suministro de electricidad esto es muy importante porque mucha gente primero la conecta y luego la introduce en lo que es el agua y eso sí podría ser muy peligroso otra cosa muy importante es que mientras la resistencia esté en operación tú debes de estarla supervisando al 100% no te debes de desentender de ella esto se los digo porque podría ser que alguna persona pase si tú te vas, alguna persona pase mueva lo que sería la extensión saque lo que sería la resistencia eléctrica del agua y se podría causar algún accidente también otra cosa podría ser y si han dado casos en los que la gente se desentiende de ella se olvida de que tiene la resistencia dentro del agua la resistencia evapora lo que es el agua y luego ya la resistencia queda expuesta y ahí sí se podrían causar algún incidente algún accidente y bueno eso sí podría ser de consecuencias fatales al quedar la resistencia expuesta al medio ambiente ¿Qué tanto tiempo se tarda mi resistencia eléctrica en calentar el agua? bueno miren la resistencia eléctrica en promedio eleva lo que es la temperatura del agua un grado centígrado por cada minuto en dado caso de que tú quieras corroborar lo que es la temperatura de tu agua no debes de introducirle lo que es el dedo a el agua mientras tu resistencia esté energizada miren esto podría ser muy peligroso si quieres acercarte chequen se han dado casos en que reciben las personas alguna descarga eléctrica muy fuerte si tocan lo que es el agua mientras la resistencia esté energizada podría ser incluso hasta mortal lo que tú debes de hacer primeramente es desconectar lo que es tu resistencia eléctrica y ahora sí meterle lo que sería el dedo esta sería la forma en dado caso de que el agua no esté a la temperatura que tú deseas simplemente la vuelves a conectar y listo bueno pues antes de continuar muchísimas gracias a todas las personas que están apoyando el canal que miran los videos ya somos alrededor de 100 mil personas en Instagram ya superamos los 500 mil en YouTube ya somos más del millón en Facebook y bueno pues ya saben que en TikTok somos más de 2 millones de personas muchísimas gracias a todas las gentes que apoyan lo que es el canal muchísimas gracias a todas las gentes que nos apoyan por ejemplo con sus estrellitas en Facebook muchísimas gracias también a los patrocinadores ya saben que todo lo que nos apoyan tanto los patrocinadores como ustedes lo reinvertimos aquí en el canal para llevarles cada vez mejor contenido muchísimas gracias es muy importante que ustedes sepan que estas resistencias están diseñadas solamente para calentar agua no se debe calentar algún químico no se debe calentar pintura etcétera etcétera esto se los digo para evitar algún accidente ¿cuál es el consumo de esta resistencia comparada con algún otro aparato de nuestra casa? bueno miren si quieren acercarse esta resistencia consume son 7.76 amperes nada más para que se den una idea comparado con lo que sería un horno de microondas el horno de microondas te consume en promedio 15 amperes y una lavadora automática te consume alrededor de unos 6.5 amperes hay para que ustedes hagan una comparativa entre estos aparatos vamos a desenergizar nuestra resistencia eléctrica hay que desconectarla y luego no hay que retirarle inmediatamente lo que es el recipiente de agua hay que esperar un cierto periodo de tiempo de tal forma de que si la resistencia eléctrica está algo caliente alcance a bajar su temperatura de tal forma que nosotros podamos maniobrarla de una forma segura ya que pasó ese cierto periodo de tiempo eso ya sería a criterio de cada quien retiramos lo que es nuestra resistencia eléctrica y la ponemos en alguna superficie pues que no vaya a dañar nuestra resistencia en dado caso de que siga algo caliente ¿verdad? y ya podemos utilizar lo que es nuestra agua y este fue un tema más en tu escuela ferretera